La Marina de Valencia cuenta con cerca de mil amarres de náutica recreativa. Hoy, esta marina urbana, referente en innovación en el arco mediterráneo, trabaja para convertirse en un puerto 4.0 de la mano de Telefónica. El proyecto que vamos a implantar con Telefónica consiste en digitalizar los suministros de luz y de agua a nuestras embarcaciones. Con ello, pretendemos dar un salto cualitativo en nuestra oferta de servicio de amarres, situándonos en la vanguardia de los puertos 4.0. La transformación de los postes de suministro en puntos inteligentes permitirá que los usuarios se vinculen, a través de su smartphone, a su punto de suministro. Así, podrán controlar y gestionar su consumo a través de una simple aplicación móvil. Para los gestores del puerto, la solución hará posible optimizar la gestión, medir remotamente los consumos y disponer de una plataforma tecnológica a través de la cual proporcionar nuevos servicios a sus clientes, como acceso a Internet o información de interés. Con esta digitalización, no solo vamos a poder proporcionar un buen servicio a nuestros clientes y a nuestros usuarios, sino que vamos a poder obtener una información que hasta ahora no teníamos, en pro de poder trabajar respuestas que den solución a necesidades, a problemáticas, o incluso a nuevos aspectos que hasta ahora desconocíamos. Este piloto se basa en madurar y en avanzar en la implementación de nuestra tecnología iDON, que es un compendio de otras distintas tecnologías, que incluye divers seguridad, certificación, computación y conectividad 5G. Además, a todo esto le vamos a sumar otras tecnologías, como Capacitar, que facilita la identificación tanto de usuarios como de dispositivos. También incluimos una capa de blockchain para garantizar la inmutabilidad de los datos. Para nosotros, la sostenibilidad es un elemento clave. Una avería común en las marinas de estas características es la fuga de agua dulce. Con la digitalización de este servicio, nos va a permitir poder solucionar este tipo de problema en pro de la optimización y de la eficiencia de un recurso natural tan básico y tan escaso como es el agua dulce. Las nuevas tecnologías representan un aliado clave para poder dar respuesta al reto de la sostenibilidad.